vamos a conocer la iglesia el centro vamos a comer y sobre todo vamos a conocer el reloj floral que pues es otros atractivos de los que hay que visitar cuando viene uno a zacatlán de las manzanas ese centro es el pueblo mágico de zacatlán de las manzanas restaurant chiquis zacatlán de las manzanas pueblo mágico y todos los zacatlánenses se sienten pues muy orgullosos porque la secretaría de turismo a nivel federal no a cualquier pueblo le da este honor de llamarlo zacatlán de las manzanas hay way hay way estamos caminando poco a poco llegando a lo que es el reloj floral aquí en el centro estamos caminando al centro de zacatlán y al venir a sacar la de las manzanas te dan a probar la cajeta de manzana como ve cajeta de manzana y miren vamos a pasar este negocio no más para que se den un quemón aquí hay que venir miren cerveza de manzana cerveza de manzana y aquí están las sidras eso sí va a encontrar sidras a por mayor miren otra placita plaza centenario bueno miren estamos ahora en zacatlán de las manzanas en su centro histórico estamos en el centro histórico este es su palacio municipal allá del siglo 19 aproximadamente 18 19 es un palacio bastante bonito haya su iglesia incluso esa iglesia tiene su techa donde deja en guau y llegamos al al reloj floral del centro miren el centro es maravilloso por eso estos pueblos son pueblos mágicos porque mire vean la magia vean la exquisitez vean la maravilla ahorita vamos a entrar a su iglesia este es el zocalito no muy grande no chico está adoquinado tiene sus andadores para los peatones y también espacio para los carros y aquí las letras monumentales lo que ya en ninguna parte de méxico falta son las letras y dice ahí están las letras donde todo el mundo se quiere tomar mire saca plan sí señor y aquí están estas letras bueno y llegamos al atractivo pues principal miren el centro es maravilloso esto si no lo van a ver pero en la parte del mundo solo en zacatlán y aquí está su reloj este floral así le llaman porque está arreglado con puras flores están las manecillas marcando las tres y media si las tres y media y pienso yo que si baja la hora bueno miren aquí está este reloj floral está dando la hora está a la hora son las tres con treinta y dos minutos que tienes en pazú chiles porque acabé de pasar la época de los puntos esa este flor moradita flor verde con amarillito está impresionante esto miren allá también vemos esas casonas deja y me imagino que sean de adobe ahí está el oxxo el hotel y vamos a ver este que nos prepara más acá el centro de este son dos iglesias grandísimas miren una y allá la otra vamos a ver a qué santos son dedicados y aquí está la maestra bianquita también eso nuestra aquí está el otro reloj antes de los dos lados el reloj floral miren aquí está ándale bueno estamos nuevamente en el centro histórico aquí de zacatlán de las manzanas y seguimos y miren que cuántas cosas podemos ver vamos a informarnos a esta iglesia de qué es y aquí miren este alguien que tiene sus ancos y no sé que tengan esta cajita pero es parte del colorido de zacatlán de las manzanas que ahorita no hay manzanas porque dicen que no es temporada de las manzanas pero vamos a ver qué encontramos sale acompañan bueno aquí andamos caminando wow miren vamos a pasar a este no sé si sea ex convento es una iglesia es un templo católico por supuesto muy impresionante impresionante señores es lo que estamos viendo en este pueblo mágico y por eso lo hace mágico porque miren qué impresionante qué bonito de la época del siglo no sé 16 o 17 ajá ahí tiene un letrero en latín que no comprendemos por supuesto porque no hablamos latín y pues ahí está el curato y vamos a ver qué dice aquí en esta lápida bueno les voy a leer aquí dice recuerdo de la solemne celebración eucarística apreciada por el excelentísimo señor don víctor sánchez espinoza arzobispo de pueblo con motivo de los 450 aniversarios de la bendición del templo conventual de san francisco así es llevada a cabo el 21 de noviembre de 1564 dios de mi vida estamos hablando de muchísimos muchísimos años que tiene este templo este conventual aquí quiero imaginarme que también es un templo franciscano y aquí sí a ver a ver a ver cómo está esto cómo está esto miren es un es algo hermoso miren aquí está este santito que es algún obispo algún papo algún santo miren es un templo miren es un templo miren es un templo madera madera y arriba teja wow miren las paredes sí muy antiguas demasiado esto debe ser de esas paredes que hacían de piedra sobre piedra unos portones unos portones como este miren grandísimos de madera estamos en este templo a san francisco incluso allá está san francisco hasta allá arriba aquí está san francisco sí miren ahí está muy hermoso este templo que huele como a una verdad sí sí es el y miren aquí celebra misa el señor no sé era un párroco el señor obispo está muy bonito pero nunca había visto que había el piso de petatilla porque ahora todos los templos son muy modernos pero este quisieron dejarlo miren 1526 Dios en mi vida 1526 estamos hablando de de que puebla de los ángeles fue pues muy bendecida por los frayles franciscanos agustinos dominicos que fueron los que llevaron la trajeron la fe a méxico de españa vean nada más impresionante este templo impresionante señores esta es la una historia miren el el órgano miren allá pero de esos antiguísimos señores que ya no hay y pues aquí estamos miren muy muy hermoso este templo se los presento y se ha de escuchar muy bonita la misa y ahí tenemos el retablo de arte pues no es barroco hagan de cuenta que es como el huitzuco es arte franciscano exactamente y quiero decirles que este templo franciscano tiene su piso original petatilla por eso está muy fresca se siente muy muy fresca incluso aquí en el sagrado también el piso es este original es cantera y petatilla ahí está la reina de méxico preatriz de américa la virgen de guadalupe y aquí está nuestro rey de reyes señor de señores en el sagrario nos está esperando todos los días aquí está este templo miren hermoso piso original del siglo 16 y